Hola amigos, hoy vamos a hacer un quiz de la navidad Vamos a ver cuándo sabemos de la navidad Entonces pues, bueno, vamos a ver Vamos a darle aquí Vamos a ver, la cosa está un poco dada Este es el Grinch El Grinch Ahí está Una estrella Imagínense poner un sombrero de Santa Arriba en un sombrero Una estrella, ajá Adivina la canción de navidad Está muy buena, esta me gusta ¿Cómo se dice Feliz Navidad en francés? Feliz Navidad, Joyo Noel o Buon Natale Joyo Noel, voy a decir Correcto, es Joyo Noel ¿Cómo se llama el reno de nariz roja? Perito, Rodolfo o Buon Natale? Yo, yo Yo soy Rodolfixi, entonces él es Rodolfixis No, no es cierto, él es Rodolfo Pero bueno, sí, técnicamente ¿Cómo se llama la música tradicional de navidad? ¿Gospel, acapella o Villancico? Acapella ¿Dónde vive Santa Claus? ¿Canadá, Polo Norte o Estados Unidos? En el Polo Norte Según yo, en el Polo Norte Polo Norte, increíble ¿Quién canta All I Want for Christmas is you? Mariah Carey, Whitney Houston o Shakira Mariah Carey, según yo Correcto, es Mariah Carey Eh, eh, eh ¿En qué país es tradicional la comida de navidad en KFC? Japón, Alemania o Irlanda El... ¿What? Voy a decir en Alemania Bueno, no sé Japón Bueno ¿Cuándo se celebra la nochebuena? A, B o C? En la A, el 24 de diciembre Porque el 25 es la Navidad Pero el 24 es la Nochebuena Correcto, es 24 de diciembre ¡Uh! ¿Qué famoso valet se asocia tradicionalmente con la Navidad? El cascanueces El cascanueces El agua de las cindas o la bella durmiente El cascanueces ¡Uh! El cascanueces, ¿verdad? ¡Uh! Es el cascanueces Qué honesto, ¿verdad? ¿Cuándo comenzó la tradición de decorar? Árboles de Navidad Francia, Italia o Alemania Se unen en Alemania Se unen en Alemania Es Alemania Fue en el siglo X ¡Uh! ¿Cuáles son los colores principales del traje de Santa Claus? Verde y rojo Rojo y blanco O negro y blanco Negro y blanco No ganas esto Rojo y blanco Eh... ¿Se lo ahogamos? Sí Eh... ¿Cuándo se celebra la nochebuena? Estados con nores de la Navidad A, B o C Nochevieja El 30 de diciembre No, el 31 El 31 Correcto Es el 31 de diciembre ¡Uh! ¿Cuántos renos tiran del trineo de Santa Claus? 4 9 ¿Cómo es que uno de los renos se llama como yo? Y además yo tengo 9 años O sea, lo mismo de los renos ¡Uh! ¿Cuál es el plato principal tradicional de una cena de Navidad? Pavo, pescado o pizza El pavo El pavo Pavo real ¡Wow! Yo quisiera cenar pizza ese día Además de Santa Claus ¿Cuál es otro nombre para este personaje? San Nicolás San Nicolás o San Juan Es San Juan No, no sé, pero San Nicolás San Juan ¡Uh! San Nicolás ¿Cuál es el nombre de este personaje? Jack Skellington Rachel Scrooge Jack Skellington Aunque acá no sé Skellington No sé por qué no Es Skellington Pero bueno Es Skellington Fantástico ¡Uh! ¿Qué marca jugó un papel importante en la formación de la imagen de Santa Claus? Coca-Cola ¿KFC o Coca-Cola? Coca-Cola KFC ¿Por qué KFC? Es Coca-Cola Coca-Cola Ajá ¿Quién es el personaje principal en la película? Mi pobre angelito Justin Yo casi no veo peli... Yo casi no veo películas Pero esta sí la he visto y es Kevin Kevin ¿Qué reciben típicamente los niños traviesos para Navidad? PS5 ¿Carbón o tareas? Una PS5 Nah, tareas Digo, perdón, carbón Se me fue Carbón No hemos fallado ni una No hemos fallado ni una ¿Tradicional de Navidad hecha de huevos? Batido ¿Ponche de huevo o huevo frito? Ponche de huevo ¿Pero por qué? Ponche de huevo ¿Te gusta? Bueno, no lo he probado, programa ¿Por qué pone dos veces? ¿Por qué pone dos veces Olaf? Bueno, es Olaf Pero hasta lo dijo Olaf, Olaf, huevof Pero es Olaf Adivina la bebida de Navidad Esto es un chocolate Y este está como que con calor Entonces es el chocolate caliente ¿Quién interpreta a Bodhi en la película Elf? Johnny Depp, Will Ferrell o Robert Downey Jr. Yo no veo películas Pero bueno, Will Ferrell El que no sé yo El adiviné de pura Noche de paz Noche de paz Sí, 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 noche de paz Las otras son canciones ¿Qué cordillera es el hogar del pico más alto de la Tierra? El monte Everest Alpes, montañas rocosas o Himalayas ¿Alpes? Himalayas, fantástico A ¿Qué temperatura causa escarche en superficies frías y húmeras? A, B o C Cero grados Cero grados Está frío No cero grados Cero grados ¿Quién creó y produjo The Nightmare Before Christmas? Steven Spielberg Christopher Nolan O Tim Burton Christopher Nolan Voy a decir No sé Tim Burton Bueno ¿En qué año se compuso originalmente Jingle Bells? A, B o C Voy a decir B Voy a decir B Adivina el personaje Este es verde Está enojado De la Navidad Entonces es el Grinch Es el Grinch ¡Uh! ¿Qué país es este? ¿Canadá, Bélgica o Japón? Japón Por la casa se ve Se ve que es la casa Se ve que es la casa Es Japón ¿Puedes ver el monte Fuji? Sí, ahí está Acá Donald Trump Obama o George W. Bush Donald Trump Donald Trump Es que ella ya también empieza ¿Qué cuelga las personas para que Santa lo llene de regalos en la víspera de Navidad? Botas Botas o mochila Mochila Botas 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 Botitas Elige tu próximo desafío Y asegura Yo solo fallé ¿A ustedes cómo les fue? Había preguntas que no tienen nada que ver con la Navidad Pero bueno Espero que les haya gustado amigos ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video